La telenovela las amazonas ya inició grabaciones, no se llamará las dianas, la otra diana ni las tres dianas. De nombre final se le quedó las amazonas y es una producción de salvador mejía, además contará con la pareja tequila, que será la pareja madura, que está formada por Victoria Rufo y César Ébora. La nueva telenovela del productor salvador para la televisora de San Ángel contará con tres protagonistas femeninas que ya están confirmadas, Dana García, que la recordamos por la telenovela que bonito amor, Gretel Valdés, que su último proyecto fue lo imperdonable y Marilux Bermúdez, que salió en la gata. Ellas son las elegidas para encabezar este melodrama que lleva por título Las Amazonas. En el elenco masculino se encuentran Andrés Palacios, Guillermo García Cantú y Alfredo Adame. Dana, Gretel y Marilux, quienes serán hermanas en este culebrón, tuvieron que aprender a montar a caballo, ya que sus personajes así lo requieren. Recordemos que Las Amazonas no es una historia original y es el remake que está basado en la telenovela del mismo nombre, venezolana, producida y emitida por Benevisión en el año 1985, que fue protagonizada por Hilda Carrero y Eduardo Serrano, y con la participación antagónica de la primera actriz, Miriam Ochoa. Las Amazonas estrenará en México dentro de pocos meses por el canal de las estrellas en sustitución de Corazón que Miente y tendrá 72 capítulos. Cuéntame, ¿Qué te parece esta nueva versión de Las Amazonas estelarizada por estas tres hermosas chicas que son Marilux Bermúdez, Dana García y Gretel Valdés? ¿Te gusta el elenco que escogieron? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!